Muy buenas tardes, la saluda Gloria Cocillo, son exactamente las quince horas acá en esta parte del universo. Estamos iniciando nuestra primera transmisión del año veinte veintidós con el maestro Aurelio Mejía y hoy día tenemos los invitados Ramiro Montaño, Joana Navarro. Nuestro tema es la visión ultrasensorial. No sin antes desearles un feliz año. Que todos se vuelva alegría, que todo sea lindo. Parece un cliché, sin embargo es creo el deseo que todos tenemos. Bueno, al menos acá en Perú va a ser un año diferente y va a ser hermoso, va a ser lindo, porque al fin el maestro Aurelio Mejía nos viene a visitar por acá. Lo vamos a tener para la segunda semana de septiembre, dedicándonos el curso maravilloso de hipnosis y perspectiva que le enseña. Así que amigos peruanos, amigos vecinos de Ecuador, de Argentina, de Chile, ya están avisados con la vía de participación de que Aurelio Mejía está próximo a venir en el mes de septiembre acá a Perú. Estamos estudiando la posibilidad de quizás ir a hacer el curso en Jusco. Es algo muy atractivo, pero todavía está en conversaciones. Será de acuerdo a lo que nos deje llevar la masa que vaya a participar. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, con esta introducción un poco larga, maestra Aurelio, feliz año. Feliz año. Y de una vez voy a aprovechar, como yo sé que en diciembre hay mucha gente diciendo lo mismo, yo quiero ser el primero. Feliz Navidad 2022. Que pasen todos un feliz año. Y saludo a Wilmer, que es un discípulo mío de hace 30 o 40 años, lo veo de primera vez por aquí. Ahora se me estaba, ya no lo veo. Y los dejo entonces en compañía. Ahí está entrando otra vez. Wilmer Hoyos. Sí, ahí está otra vez entró. Sí. Entonces los dejo en compañía de nuestros dos invitados de honor, Joana Navarro y Ramiro Montaño. A ver, Joana, primero las damas, para que te presentes. Muchas gracias. Feliz año nuevo a todo el mundo. Feliz 2022. Y vamos a ver qué nos trae. Y tú no vas a mandar saludos para la próxima Navidad. No. No, yo me dejo llevar, yo fluyo, que sea lo que sea. Lo importante no es la situación, sino cómo te la tomas. Entonces, tranquilidad. Ok, maestro Ramiro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ramiro Montaño. Nada, un feliz año para todos. Un feliz comienzo. Y nada, por aquí nuevamente disfrutando de estos cafés con vosotros. El maestro y seguidores. Entonces, es un verdadero placer estar aquí. Ok, Ramiro está en Alemania. Joana está en España. Barcelona. En Barcelona. Y también tenemos a Isabel Cortel. A ver, Isabelita, preséntate, por favor. Y como somos poquitos, todos nos vamos a presentar rapidito, ¿de acuerdo? Y me dicen en qué país está. Pues mira, yo estoy muy cerca de Barcelona. Estoy en Andorra, aunque yo procedo de Barcelona. Y es un país pequeñito, como si fuese Mónaco, pero que está entre Francia y España. Y bueno, vengo de parte de Ramiro Montaño, que me está guiando un poquito. Habíamos hecho hipnosis hace años yo con él. Y me está guiando un poquito porque quiero ponerme más en serio. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener a alguien seria acá en el grupo. Un gusto, un gusto que forme parte ya de nuestro café. A ver, Isabel, perdón, Gabriel Velasco, ahora que ya estás con los pies sobre la tierra. Ahora que estoy, ahora que estoy bien. Bueno, un saludo y un feliz año nuevo a todos, obviamente. Un honor presenciar y estar en esta conferencia con ustedes. Y bueno, y seguir aprendiendo, como siempre. ¿Dónde estás? En Buenos Aires, Esteiza, San Nicolás. Argentina, ¿no? Está en Buenos Aires, Argentina. Ok. Gladys Britos, porfa, un saludito breve. Hola, hola, qué felicidad. Hola, Glorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año. Gracias, igualmente. Feliz año para todos, todos, todos con muchos éxitos, mucha felicidad, mucha salud, todo lo que se proponga se logre. El amor, el amor también, hay que jalar el amor. Está incluido, pero eso ya lo tenemos en abundancia, así que solamente hay que ponerle un poquito más de escondimento y ahí está. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Carolina del Sur. Ok. Muy bien, mucho gusto. Igualmente, gracias. Más o menos cinco o seis años que estoy estudiando, soy una eterna estudiante de hipnosis, he hecho cursos con toditos los habidos y por haber. Y acá sigo. ¿Al maestro también con Aurelio? No, todavía no, porque justito teníamos los planes y vino la pandemia y ahí se nos debarató todo. Pero él va a ser ahora en enero, va a ser en Bogotá. Y en febrero... No, lo voy a dejar para ir a Cusco. A Cusco, así que conozco en persona. ¡Estupendo! Sí, 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 sí. En septiembre, en septiembre estamos acá en Perú y Dios mediante en el Cusco, con todas las energías, la vibración del ombligo del mundo. Sí, señora. Ahí estaremos los primeros dos que nos acompañan. Que sea un decreto. Gracias. Sí, señora. Gracias. Patagonia, ¿cómo te llamas? Abre, por favor, tu micrófono. ¿Estás en la Patagonia? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Estás en la Patagonia? Estoy al norte de la Patagonia, empezando en una provincia que se llama Río Negro, donde empieza la Patagonia argentina. Y bueno, mi nombre es Joan González. He participado muy pocas veces en estos cafés, siempre siguiendo al doctor Aurelio en todo esto de la hipnosis. Y el tema me llamó bastante la atención y bueno, espero absorber muy buena información de todos ustedes. Gracias. Es un tema y sé. Feliz año. Gracias. Feliz año para todo y excelente año súper nuevo. Ajá, ok, gracias. A ver, Wilmer Hoyos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la invitación de Aurelio. Primera vez que me conecto a estas charlas acá, casualmente me encontré a Aurelio esta semana, después de muchos años sin saber de él. Y bueno, por acá estoy participando de estas charlas que me parecen muy interesantes. ¿En qué país? Ah, soy vecino de Aurelio, aquí en Medellín. Ajá, estamos. Y alumno de Computadores y Electrónica, excelente alumno, superó al maestro. Bueno, empiezas muy bien el año porque entras al café que tenemos cada dos semanas y pues por favor agréguense los que son nuevos a mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Celular, ¿no? A mi celular para mandarles la invitación a mi WhatsApp para poderle mandar las invitaciones, ¿ok? Gracias. Bueno, creo que ya nos gana el tiempo, luego van participando los demás. Entonces, no sé si para Ramiro o para Joana, ¿qué es o qué significa, o para el maestro, qué es la visión ultrasensorial? Comienzas tú, Ramiro. Vale, de acuerdo. Pues buenas noches de nuevo y nada, pues visión extrasensorial. Pues hablamos de una habilidad, de una capacidad extrovertida que sobrepasa pues lo que ya conocemos, ¿no? Hablamos de los cinco sentidos y sobrepasa los cinco sentidos, los que conocemos, llevándonos a procesos que van más allá de lo que denominamos la conciencia o el 7% de conciencia que utilizamos. Entonces, a partir de ahí, pues se generan toda una serie de procesos a nivel mental, a nivel sensorial en todo el cuerpo y comienzas a desarrollar pues una capacidad o otras capacidades, porque no solo es poder ver, sino que al paso del desarrollo de esta capacidad se desarrollan una serie de capacidades, por eso lo llamamos extrasensorial, multisensorial, porque se desarrollan más habilidades y comenzamos a abrir nuestra conciencia, a tomar conciencia de otros campos, de otros campos diferentes, unos campos modificados y tomar conciencia de una totalidad y a tomar conciencia también de un orden implicado, ¿no? Entonces, de eso se trata la visión y genera muchas, mucha expectativa y genera muchos cambios en las personas que comenzamos a practicarla, porque comenzamos a ver el mundo o nuestro entorno, el mundo de los resultados de una forma totalmente distinta, diferente. Vemos diferente los procesos de la misma realidad o de la realidad de los resultados, pasamos a ver una realidad distinta que sería en lo invisible que sería el mundo real, ¿no? Entonces, ahí viene también pues todo el proceso del universo holográfico y se vuelve extensivo a muchos otros procesos, como dije anteriormente, a nivel de la psique. Todo esto, pues, activando muchas de las áreas de nuestro cerebro, tiene que ver con la activación de muchas de las áreas de nuestro cerebro que normalmente no las tenemos activadas o no somos conscientes de que están ahí. ¿Tiene que ver algo con la intuición o es cosa diferente? La intuición es un proceso más de todo esto, de todo este desarrollo multisensorial o extrasensorial. Como te dije, es una capacidad extrovertida que trae consigo anexo muchas otras habilidades. Puede también desarrollarse la telequinesis, puede desarrollarse la telepatía, puede desarrollarse la dermovisión, puede desarrollar otras tantas habilidades. Y te vas dando cuenta, ¿no? Tu mundo comienza a cambiar, comienzas a percibir de manera distinta y vas dándote cuenta de un cambio de conciencia. De ese cambio de conciencia de ese 7% a utilizar un porcentaje más. Ahí está el secreto. Sé que van a hacer un curso, una preparación para que nosotros también tengamos la opción. Te preguntaría, me atrevería a preguntarte en nombre de los demás, ¿qué requisitos tengo que tener yo como Gloria Cosío para poder llevar un curso y aprender a ver con los ojos de mis demás sentidos? ¿Qué tendría que tenerlo? ¿Algo en especial, algo, no sé? ¿Qué respires? Nada más. ¡Wow! Nada más. Ser humano y respirar es lo único que se necesita. Entonces cualquiera podemos llevar el curso. Exactamente. Es que todos estamos capacitados para esto porque todos tenemos ya las herramientas de nacimiento. Simplemente no le prestamos atención o no sabemos ni siquiera que existe, no somos conscientes de que tenemos... Nos han dicho que se ve con los ojos, que se oye con los oídos y ya está. No hay nada más, ¿no? Entonces, el indagar dentro de ti, el saber escucharte a ti mismo, pero no a ti mismo como una voz mental, sino escuchar los latidos de tu corazón, escuchar y no solamente sentir tu piel, sino escuchar tu piel. Escuchar a tus propias células, escuchar todo luego, más adelante, toda la información que tienes alrededor. El hacerte observador de todo esto te da una amplitud de conciencia, de inteligencia, no diría superior, pero sí distinta, sí muy diferente. Y te vas dando cuenta también de una inteligencia implícita, un orden, y como decía Ramiro, un orden con inteligencia. Es decir, hay algo, alguien, o llámalo Dios, alá, X, o inteligencia universal, universo, llámalo como quieras, pero realmente te das cuenta de que sí hay un orden y sí hay una inteligencia al margen de lo que tú crees, o de tus creencias, o de tu cultura, o de lo que sea, pero realmente sí que se desarrollan muchísimas habilidades. Ciertamente, a lo mejor no la que tú quieres, a lo mejor es otra, diferente, pero no por eso es menos diferente, ¿no? Y a partir de que tú tomas conciencia de que eso lo tienes y que no te han convencido, sino que realmente tú lo estás viviendo, se abre un campo de posibilidades porque una cosa es ser observador de esa capacidad y otra cosa es ser partícipe también de esa capacidad. Entonces, en el momento que tú empiezas a ser partícipe y ves los resultados que vas teniendo, te aumenta la seguridad en ti mismo y eso se retroalimenta para que vuelvas otra vez a conocerte más y más y más y más. Y es increíble, es decir, es un reconocimiento, no un reconocimiento, es un conocimiento auténtico de lo que es la persona en sí, el ser humano. Ok, muy interesante. A ver quién desea hacer otra pregunta. Sí, respondiéndome a tu pregunta para dejar esta pregunta cerrada. Hay solo un requisito que se requiere en este proceso y es abandonar la línea catastrófica en la que estamos, ¿vale? Sacar los pies de la línea catastrófica y comenzar a andar en una dirección distinta. Es un requisito, pero se da dentro del proceso, ¿de acuerdo? Hay que saber hipnosis, hay que saber algo, nada. Para eso estamos nosotros para guiarte. Nosotros estamos para guiar a la persona, claro. Solo respirar. Sí. A ver, quién levanta la mano y si desea hacer alguna otra pregunta a los maestros. Hagan porque yo le voy a seguir, dale, dale, le preguntona, me gusta hacer preguntona, pero quiero darle la oportunidad a usted para que no que digan, ¡ay, Gloria se adueñó del programa! Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. ¿Esto tiene que ver algo con lo que hay por ahí una teoría o que escriben con lo de visión extraocular o es un tema aparte? No, tiene que ver. Bueno, yo realmente lo conocí todo esto, se le llama veo, la visión extraocular que nació en México de la mano de Noé Esperón. Pero no solamente no es Perón, porque Ramiro y yo estuvimos investigando por Europa y también se hace en Francia, también se hace en Rusia, también se hace en los Balcanes, con distintos métodos para llegar al mismo sitio. Es decir, no es que solamente se lo haya inventado una persona, ¿no? Y además es incluso muy antiguo. Tenemos referencias desde a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que es bastante, no es de ahora, ¿no? Y en la India también se hace con otro método diferente, pero todos llegan al mismo sitio. A ver, cada país o cada cultura ha desarrollado el método que bajo su paradigma lleva al mismo sitio, que es escucharte. Por ejemplo, mira, la gente me dice, bueno, pero si no ves con los ojos, ¿con qué ves? Tú cuando sueñas ves imágenes, ¿verdad? Y estás con los ojos cerrados. Entonces, para ti, simplemente con eso ya te rompe un poquito. Pues sí, pues veo. Es que realmente estás viendo, en teoría, con el cerebro, pero realmente no... Hay algo más. Y ahí está incluida la pineal, está incluido todo lo que es tu ser, todo la parte holística de tu ser. No solamente tu parte física, sino tu parte energética también. Es la que tenemos un poco en duda, aparte... No, no, existe. Es así. De hecho, somos energía materializada. Somos energía pura y dura. Que tú dices, es que si no te toco no existes. Bueno, es que hay más cosas de las que no vemos, de las que vemos. Y existen. Existen. Y estoy segura de que cada uno de aquí ha tenido algún tipo de experiencia con todo esto. También hay una masa crítica, también hay una información global. ¿Quién no ha pensado en una persona y se la ha encontrado? La ha llamado por teléfono en varias ocasiones. Eso es una conexión. Estamos absolutamente todos conectados, ¿no? Entonces, no es una frase hecha, es una realidad, ¿no? Entonces, si realmente empiezas a trabajar sobre eso, te puedes sorprender de los resultados que puedes tener. Realmente sí. Vale, muchas gracias. Entonces, este curso más que para aprender sería para descubrir los... ¿Qué le diríamos? Para desarrollar lo que tú ya tienes. Lo que ya tenemos, ¿no? Descubrir lo que ya tenemos y desarrollarlo. Exacto. Bien, a ver, ¿alguien más quisiera hacer sus preguntas? Haría Jesús, creo que quieres preguntar, ¿no? ¿Maestro? Bueno, nadie quiere preguntar, entonces sigo yo la preguntadera. Ah, ya está, Gabriel, adelante. ¿Se podría también asemejarlo con lo que es visión remota? Visión remota, sí, bueno, contesta tú, Ramiro. Vale. Ramiro, antes, perdón, antes que respondas primero, dime qué cosa es visión remota, por favor. Bueno, la visión remota es una habilidad o una experiencia más de estas habilidades extrasensoriales. Y se trata de que tú puedes viajar en el tiempo y en el espacio y describir de manera real un objeto, un suceso o una circunstancia. Por ejemplo, hacíamos el otro día un ejercicio para buscar una persona que se perdió en Chile. Entonces, todos los visionadores remotos teníamos unos datos X y íbamos a ese lugar a buscar el sitio donde esta persona fue vista por última vez y qué ocurría a partir de ahí. Entonces, algunos visionadores remotos, como Enrique Ramos, son seres muy, muy buenos y trabajan mucho este tema. Y hay muchísimos por ahí que desarrollan ese, es casi que una disciplina más de todas estas disciplinas que hay para desarrollar las capacidades. Pero es diferente a lo del veo. Veo la visión extraocular, puedes utilizar tus manos, que se le llama dermovisión, puede ser que no utilices absolutamente, o los pies, o no utilizar ninguna parte de tu cuerpo. Es decir, ponerte detrás de la cabeza un color y simplemente saber qué color es, porque lo estás viendo dentro de ti. Entonces, sí, normalmente se empieza tocando, porque primero hay que caminar antes de correr. Pero son dos cosas que parecen que vayan unidas, pero tienen un punto de diferencia. Una visión extraocular avanzada, tú puedes ver lo que está pasando en la casa que tienes enfrente, las personas que tienen enfrente. Ya mucho más desarrollado, puedes llegar a la visión remota. Yo particularmente tuve una experiencia en un estado, bueno, haciendo una hipnosis con un paciente, ¿no? Creo que ya le he contado alguna vez por aquí. Estaba haciendo una hipnosis para un paciente para dejar de fumar y a mi cabeza llegaban las imágenes de lo que estaba sucediendo en casa de ese paciente. Como se había estallado una olla rápida, olla express, que llaman, y veía cómo su esposa pedía ayuda, ¿no? Entonces, la actitud fue despertar al paciente e ir a casa de esta persona y ver esa realidad. Eso sería una visión remota totalmente muy, muy clara, muy real, ¿no? Pero se va desarrollando, o sea, si trabajamos en una cuestión de la visión sin ojos, la visión dérmica o cualquier tipo de otra visión, esta visión remota se va a desarrollar, igual que el sueño lúcido. A partir de que tú desarrollas este tipo de visión o despiertas y comienzas a trabajar, a ampliar tu conciencia, se comienzan a desarrollar muchas otras habilidades en las cuales vas despertando, vas despertando y vas ampliando tu conciencia, tus estados de conciencia. Exacto. Esto es el estado alfa desarrollado. Nosotros tenemos el estado beta, que es el estado en el cual estamos ahora, lo tenemos muy desarrollado porque vivimos en estado beta constantemente. El estado alfa es el estado este, que también es un estado de hipnosis, como cuando te despiertas por la mañana y te quedas un ratito y no estás ni despierto ni dormido. Sabes lo que pasa alrededor tuyo, pero estás en un estado de tan paz que estás abierto absolutamente a todo. Estás un poquito en el sueño y un poquito en la realidad. Ese es el estado que se está buscando. Cuando tú logras mantener ese estado a lo largo del tiempo, con entrenamiento, descubres que hay algo entre una realidad y la otra. Hay un camino y ese camino es el que nosotros estamos buscando. Conectarte ahí y desarrollarlo mucho más. A lo largo del curso, incluso antes del curso, daremos unas pautas, necesitaremos unos materiales para trabajar. Incluso haremos una meditación para que la vayan haciendo en la naturaleza. Enseñaremos también a meditar realmente. Y que muchos estados de meditación, no solamente sentarte y tomar tu propia respiración. Es una meditación pasiva, pero hay muchos tipos de meditación. Incluso una persona haciendo yogui o footing puede estar meditando. Porque estar constantemente controlando, es decir, escuchando su cuerpo, escuchando su respiración, sabiendo qué cantidad de energía necesita. Todo eso es una meditación también. No solamente es sentarse y ya está. No, no, no. Hay muchísimos tipos de meditación. La cuestión es entrar dentro de ti y empezar a escucharte realmente. Escuchar tanto tu cuerpo como tu espíritu. Yo vi en una película que la persona se acostaba y salía de sí mismo, ¿no? O sea, se disociaba y se iba a mirar a los vecinos. ¿Es algo así? Bueno, eso es un... Interesante. Viajes astrales o viajes fuera del cuerpo, ¿no? También se pueden dar. También se pueden dar. Lo que pasa es que, a ver, esto es una frase muy hecha por aquí en España, pero abrir la caja de Pandora, cuando abres la caja de Pandora, pues salen muchas cosas. Entonces, aprender a ampliar la utilización de la conciencia, tomar conciencia del entorno, tomar conciencia de que estamos en un mundo de los resultados, que este mundo solo es de resultados, está 3D, solo es de resultados, pues nos abre muchísimas puertas y nos permite desarrollar muchas capacidades que son innatas para el ser humano y que no están disponibles porque estamos bajo la dictadura del hemisferio izquierdo. Al estar bajo la dictadura del hemisferio izquierdo y bajo toda la presión de lo que sería el famoso Triángulo de las Bermudas, pues no tenemos esas capacidades o no nos damos cuenta, aunque las tengamos, pues esta presión del Triángulo de las Bermudas hace que nosotros no aceptemos o lo veamos como actos de locura, de brujería, de enfermedad o cualquier otro tipo de circunstancias, que es lo que nos han hecho creer bajo esa dictadura del hemisferio izquierdo. De todos modos, también me gustaría aclarar que no se asuste nadie porque en el caso de que cualquier persona se desviara o se encontrara insegura en cualquier tipo de estado, tranquilamente puede confiar en nosotros que sabemos cómo guiarla para darle toda la confianza y toda la seguridad para que si en un momento se atasca, darle el empujocito suficiente como para que siga caminando sola. Nosotros simplemente vamos a hacer de guía y luego iremos desapareciendo y apareciendo porque queremos enseñar y acompañar, pero cada uno tiene que ser también autónomo y tener una, no disciplina, pero sí una, a lo largo del tiempo una constancia para él mismo, esa persona mismo, descubrirse a ella misma es decir, ver todas las capacidades, pero que nadie se hace vamos a acompañarlos a todos, eso seguro En el canal están preguntando cuánto tiempo necesitas para que se vean resultados Bueno, no hay un tiempo, la verdad que todo depende de la capacidad la disposición que yo tenga para abrirme a un nuevo conocimiento y sobre todo, como os decía anteriormente, abandonar esa línea catastrófica que nos tiene pegados a la 3D y que no nos deja ver las cosas de una forma distinta no nos deja ver otras realidades, o sea, me refiero, no juzgarnos, no interpretarnos no malinterpretar, no estar pendientes de todo lo que ya hay sino que salirnos de esa línea y andar hacia otro sitio Y para salir de esa línea, sí, en esa línea nosotros estamos acostumbrados a tener resultados rápidos, nosotros los tenemos pero tampoco queremos crear la expectativa de aquí de 3D lo quiero, lo quiero ya Y esa persona, esa persona quizás ya lo tiene y le falta simplemente a lo mejor poner un poco de conciencia y observarlo y decir, a lo mejor dice, ¡ay, mira qué rápido me ha venido! No, es que siempre lo has tenido Es decir, no se trata, no estamos ya, es decir, lo que vamos a hacer es para salir de la 3D para ampliar, por así decir, el mundo holístico en todos sus sentidos tanto en el físico, en el mental como en el espiritual no se trata, si hago esto, ¿en cuánto tiempo voy a tener resultado? Y que, no, no, esto no, es mucho más amplio eso es otra dimensión, literalmente Estoy tratando de imaginarme a Aurelio luego del curso si él de por sí es extraordinario, él ve con 20 ojos imagínate salir de ahí, que ya nosotros no vamos a poder estar tranquilos en la casa porque él va a estar mirándonos a todos ¿Qué cosa va a pasar con el maestro? Descubrir tu universo holográfico es maravilloso, la verdad que es toda una experiencia se siente como Colón cuando llegó a las Américas, ¿vale? es descubrir tu propia América, es comenzar a aprender a ser el papel de observador sin interactuar Eso se llama, nosotros lo llamamos neutralidad aprendes a observar desde la neutralidad, sin juicio entendiendo que dentro de, como toda la cultura china dice el yin y el yang, todo tiene una parte de en lo bueno hay una parte de malo y en lo malo hay una parte de buena vamos a ver, nosotros solamente queremos cosas buenas que venga un 2022 todo lleno de alegría pero cuidado que también tendrá su contrapartida no puede ir una cosa sin la otra hay un equilibrio en el universo y tenemos que aceptar esa parte mala como no estamos acostumbrados ni entrenados a aceptar las cosas malas lo dejamos en neutralidad entonces cuando viene algo malo tu visión es tan global de todo el proceso que entiendes por qué uno, por qué otro, por qué tal, por qué tal entonces con esa comprensión y toda esa información tu estado es de comprensión tu estado de comprensión es mucho más amplio entonces ahí ya no entró a juicio entiendes por qué esa persona ha hecho por qué esa persona se lo ha tomado y por qué tal entonces entras en un estado de neutralidad y eso es lo que nos interesa ese estado de neutralidad Marisol Linostrosa nos está compartiendo una experiencia Marisol, ¿estás ahí? una experiencia que ha tenido con su niño de 6 años dice que ya le vendió los ojos y le puso unas tarjetas a ver, Marisol Marisol, cuéntale tengo mala señal por eso no prendo la cámara yo vivo en el campo oh, qué rico en el campo de Chile entonces yo jugando con mi hijo chico, tengo dos chicos y uno de 6 le pusimos una vendita estábamos tomando 11 y le digo al más chico tráele unas tarjetitas de un dominó en ese dominó podían ser transportes, animales, profesiones, verduras, frutas o sea, y el más pequeño fue y trajo dos tarjetitas entonces le digo ya tócala y dime de qué color es primero y me dice verde que es su color favorito yo digo no hijo no es adivinar tus manos te van a decir yo sin saber nada le dije tu mano te van a decir de qué color es no lo adivines tócala y véelo y la toca y me dice es morado y yo bien le dije ¿qué tiene? me dijo un perro no, 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 un perro es un burro me dijo yo le dije muy bien y se levantó la venda y dijo sí así como lo vi después hizo lo mismo con otra tarjeta y era otro animal y también lo vio entonces después estábamos en el baño y yo le dije oye hijo ¿y cómo fue eso de ver con los ojos tapados? porque yo no sabía cómo lo había hecho pues si estábamos jugando entonces me dice mamá tengo las manos conectadas al cerebro me dijo yo veía la imagen y después vi el color y después creía que era un perro pero no tenía cola de perro después lo vivía en un burro y así como eso me dijo ah, qué bueno dije ¿no podemos seguir jugando? y dijo sí así como estoy contento pero no sé cómo no sé cómo avanzar no sé qué hacer de verdad que fue así porque tenía llegó a mis manos bueno llegó a mis manos no por casualidad nada por casualidad pero el libro ver sin ojos ah, sí buenísimo sí lo recomiendo había hablado de que habíamos visto de alguna información sobre Jacobo Greenberg sí entonces todo eso llegó y yo dije ah, mira yo aproveché que tengo hijos para experimentar así que me quedo en el apelo pero todavía no leo pero funcionó entonces quiero saber de qué forma se puede potenciar para que no me pierda pues mira a tu hijo ya de entrada ya le has dado la oportunidad y le has abierto la posibilidad de que hay otras cosas mira yo con el mío jugaba hacia un juego había unos muñequitos que salieron de modas empezaban unos muñequitos y eran pequeñitos y de goma y cada uno tenía un color y una forma diferente entonces era muy pequeño yo cogía dos muñequitos en una mano y en la otra no cogía nada y me las ponía detrás de la espalda y entonces le decía a ver conéctate con esta mano toca mi mano aquí qué hay no sé le decía tú cierra los ojos y escucha tu corazón qué hay mira los latidos vale ahora toca la otra mano y ahora mira los latidos de tu corazón y le decía es igual o es diferente me decía no cuando toco esta mano mi corazón no hace nada está normal pero cuando toco esta parece que como que se altera un poco hay algo más vale entonces en qué mano crees tú que hay algo ah pues en esta muy bien en esta no perfecto pues ahora ya sabes que cuando tu corazón es diferente es porque hay algo así empezábamos y la verdad es que lo adivinaba todo es decir pero es conectar tú ya has conectado a ese niño ya lo has conectado con su corazón su corazón le está diciendo realmente su inteligencia física le está diciendo que allá hay algo vale que hay algo diferente entonces tú estás ese niño está conectando con su corazón y con su energía se está conociendo al mismo es abrirle ese campo si tú a ese niño le dices tú no puedes ver si no es con los ojos ese niño no va a ver si no es con los ojos pero tú sin embargo le has dado la posibilidad de hacer otras cosas y el niño lo ve con naturalidad igual que le marcas cualquier otra regla y así se hace es decir puedes hacer miles de lo que el único que te recomiendo es que no le digas que no cuando no acierte un color dile vale vamos a probar otro pero no le digas la palabra no porque los niños cuando oyen la palabra no se cierran dicen ah lo he hecho mal y lo que quiere un niño siempre es agradar a sus padres entonces es una recomendación muy bien vale vamos a cambiar de color no hace falta que le digas esta palabra lo puedes hacer igual pero potenciándolo el niño no se va a sentir mal simplemente dudará pensará no sé si lo he hecho bien o no lo he hecho mal pero que sea rápido le pones otro color diferente y lo vas potenciando y cuanto más acierte más fiesta le tienes que hacer y el niño claro irá pues motivado a pasárselo bien y a disfrutarlo pero genial lo estás haciendo muy bien el niño el niño puede llevar el curso porque ella lo quiere repotenciar creo que potenciar eso le va a salir le va a salir un cohete de niño Joana con lo que acabas con lo que acabas de decir acabo de entender 30 años después algo que vi y en su momento no entendí y apenas ahora lo acabo de entender la persona con los ojos cerrados y los dedos de su mano en esta posición y se necesita cierta fuerza para abrírselos es ya lógico poniendo resistencia se necesita cierta fuerza es tinesología sí pero lo interesante es que esa fuerza iba asociada con lo que le acercaban a la persona sin que ella supiera que era lo que le acercaban le acercaban un veneno algo que hacía daño pero no le decían que y la fuerza era diferente le acercaban miel o le acercaban algo agradable y la fuerza era completamente opuesta le acercaban un alfiler algo que chusa pero sin chucarla ni mostrarle entonces ahora apenas acabo de entender eso eso es la kinesología la kinesología estudia todo el movimiento del cuerpo y es muy amplia es muy muy amplia y es cierto el cuerpo reacciona antes de hecho hasta el inconsciente reacciona tú cuando ves algo que te gusta no puedes evitarlo las pupilas se te dilatan o te ruborizas ante algo y eso no lo puedes evitar por mucho que tú le mandes a tu cuerpo no te ruborices o no te atamudes tú no puedes tu cuerpo va por libre pues si tu cuerpo va por libre tendrá una inteligencia ¿quién manda tu cuerpo? no solamente el cerebro todo tu cuerpo tiene una inteligencia todas tus células tienen una inteligencia y no es una frase hecha es que es real entonces vamos a conocer nuestro cuerpo ¿qué nos dice nuestro cuerpo? también nuestra mente y nuestro espíritu porque no solamente somos un elemento ok Natalia nos hace otra pregunta dice cuando se adquieren la capacidad bueno más que se adquieren sería nuevamente decir cuando se descubren las capacidades ¿no? ¿se puede volver a perder o siempre hay que practicar? no la puedes dejar a un lado y no potenciarla y puedes volver más adelante a retomarla quizás tendrás que entrenar un poquito pero bueno es constancia es como cuando cojas una bicicleta tú ya sabes montar en bicicleta que no la utilizas durante años vale al principio quizás te cueste un poco va a ser un poco torpe pero seguirás montando igual un saludo a Natalia y lo de la visión remota también tengo un ejemplo que me sucedió ahora 20 años con Fabio Pulgarín un colega nuestro aquí en Medellín que ya murió y Fabio era peluquero en una población una ciudad que se llama Envigado y Medellín linda con Envigado o sea que nos separaba en ese momento unos 20 kilómetros yo había terminado de estar en una conferencia hablando de todos estos temas y se me acercan dos señoras y un niño la abuela la mamá y el niño como de 5 años la mamá quería que yo le hiciera hipnosis al niño pero ya había terminado una conferencia que en ese tiempo duraba todo el día y uno estaba ya cansado y llamé a Fabio por el teléfono le dije Fabio acabo de terminar una conferencia aquí en el barrio La América de Medellín y me pasa esto con una señora que se me arrima que si le hago hipnosis al niño te puedes conectar con él y darme una pista conectar es porque ya sabía que Fabio tenía esos dones y me dijo espera un momento yo me concentro y me dice Aurelio que es lo que ese niño tiene empuñado en la mano y no recuerdo si me dijo la derecha o la izquierda pero que es lo que tiene empuñado en la mano que no he podido ver efectivamente tenía la manito cerrada se la abro y tiene una moneda Fabio es una moneda muy bien oye Aurelio que es lo que ese niño tiene en la boca estoy tratando de ver qué es lo que tiene dentro de la boca y no puedo saber miro y es que el niño de los nervios se está masticando comiendo un botón de la camisa comiendo no porque eso es muy duro pero por lo menos si está ahí jugando con el botón en la boca Fabio es un botón de la camisa ah muy bien Aurelio ese niño está torcido Fabio como va a estar torcido lo estoy viendo aquí está derecho yo lo tenía parado al frente mío no Aurelio ese niño está torcido Fabio te lo vuelvo a decir lo tengo aquí al frente mío está derecho no ese niño está torcido hagamos una cosa pásale sin tocarlo tu mano derecha despacio por el vientre por el estómago más o menos una pulgada sin tocarlo pásasela despacio y él me iba diciendo más despacio o acelera un poquito Aurelio si viera lo que estoy viendo ese niño lo operaron y parece que el cirujano hubiera sido el que cose los costales en la plaza de mercado que costura tan fea y tan grande le levanto la camisa al niño y efectivamente tiene una cirugía así como dice Fabio que es y me dice Fabio preguntarle a la mamá que le sacaron entonces la mamá no le sacaron tal cosa Aurelio eso es lo que yo estoy viendo yo estoy viendo la energía del niño y está torcida ya no está en su lugar pero ahora viene lo de la visión remota una vez que ya Fabio certificó que si se conectó me dice Aurelio no te imaginas lo que estoy viendo ese papá le pegó unos castigos a ese niño que no te lo imaginas que algarabía que cosa y después de que lo castiga lo agarra la culpa y empieza a tratar de ganarse al niño con regalos y la mamá y la abuela que estaban escuchando decían sí sí así es listo quería contar ese caso wow Isabel está pidiendo la palabra y luego sigue Miriam y luego Gabriel adelante Isabel mira yo quería comentar del tema de la quinesología que ha comentado esa chica de Barcelona pues es muy interesante porque es un mundo realmente extraordinario yo también quería comentar alguna experiencia yo trabajé con biomagnetismo he trabajado donde testamos con el test quinesológico y lo curioso es que aparte de que te dice que el cuerpo requiere que está bien o que está mal que se puede hacer así con el brazo con las piernas con los pies puedes preguntar a tu cuerpo para hacer sesiones a distancia a otra persona exacto y el cuerpo cuando le pides permiso te da la respuesta de lo que necesita esta persona no la tuya la que necesita esta persona e incluso puedes hacerte el tratamiento encima tuyo para la persona que estás pensando que te va a responder para aquella persona y no te va a actuar aquí sino que va a actuar a lejos exactamente le llamamos proxy es a través de alguien sí sí así es yo lo conozco como antena nosotros utilizamos el término antena sí sí es así incluso te puedes quedar sorprendidísima yo en una sesión yo sé que en el solo en una sesión estás bueno estaba con una persona y me pide algo algo que tengo en la habitación bueno no sé pues yo tengo mil cosas a mí me gustan mucho las piedras no perfume no no sé alguna esencia no un libro bueno pues un libro y tengo un libro que se llama cuentos para el alma me dijo incluso la página en qué página quieres que te lea qué fragmento bueno pues toda toda una página y la lees tú o la leo yo no la leo yo vale pues la leo y claro el chico además era un texto que hablaba de Dios en forma general en forma tal que yo pensaba esto no sea que viene en toda la sesión porque no tiene ni pies ni cabeza no entiendo nada pues fue acabar la última la última palabra y el chico rompió ya a llorar a desahogarse no sé qué y empezó a decir todo lo que le pasaba y yo misma yo cuando hago sesiones de quinesología pienso bueno ahora ya no pero al principio dudaba porque pensaba lo estoy haciendo bien porque me está pidiendo unas cosas rarísimas y sí 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 funciona te pide es decir justo lo que necesita el cuerpo ni más ni menos a nivel emocional a nivel espiritual si tu si tu desequilibrio está a nivel físico también te lo dice todo a nivel químico todo 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 estupendo Miriam tienes una pregunta por favor abre tu micrófono una consulta creo que era sí bueno muchísimas gracias por esta invitación a este para hablar sobre este tema tan importante gracias muchachos realmente interesante gracias por lo de muchachos Miriam está en Alemania otra colega nuestra muy querida y bueno quiero pienso que esta es una habilidad muy importante una habilidad que lamentablemente la hemos perdido al igual que otras habilidades como la telepatía también y pienso que esto es esta habilidad es innata en todos los seres vivos en los animales también sí porque hay por ejemplo los elefantes cuando vemos como hacen en grupos buscan en manadas y caminan kilómetros y kilómetros para buscar un lugar y yo me y creo yo y que ellos como es que ellos pueden encontrar ese lugar por instinto quizás por hacer también este tipo de visión remota ellos de pronto van al astral y buscan el lugar lo encuentran y luego siguen ese camino no sé al igual que también los los animales en la selva en la selva los que hacen ayahuasca para cuando necesitan cazar buscar alimento hacen esa ceremonia de ayahuasca miran dónde está el animal que quieren cazar y al día siguiente van exactamente al punto y saben dónde están porque sí porque la ayahuasca les conecta más con su entorno la ayahuasca está bien yo no tengo nada ni en contra ni a favor lo que pasa que sí que es importante el entorno no es lo mismo hacer ayahuasca en un entorno selvático donde tú tienes un objetivo muy claro que hacer ayahuasca en una ciudad y a ver lo que sale no es lo mismo porque toda la masa crítica que está en una selva no es la misma que la que hay en una ciudad entonces yo recomiendo que la persona que lo haga si lo hace que se informe bien y que de todo lo que lo que va a hacer o lo que no va a hacer es decir el entorno es muy importante no estamos solos y la experiencia no es solamente tuya si estamos todos conectados vas a conectar con todo lo que hay acerca de ti claro pero ya cuando hablamos de la ayahuasca estamos hablando de una sustancia que es nuestro cuerpo en este caso del curso no no es endógeno vamos a potenciar la pineal para darle más melatonina al cuerpo y darle ahí un chute a la pineal si me refiero a esto como una práctica ya tradicional de este pueblo en fin ahora mi pregunta va tengo una pregunta para aquellos que quieren practicar y volverse a conectar con esta habilidad ¿se requiere de un gasto de energía? no a ver no es un gasto de energía bueno gasto de energía es que tú la energía no la gastas la transformas es que tú la recibes y es un constante ciclo es decir no te pienses que tú tienes una capacidad de energía X y que la vas gastando y que ya te queda menos X no, no, no es que el concepto es diferente de gran forma ok a ver déjame un momento Gloria esta pregunta ¿se requiere de un gasto de energía al comienzo te genera un poco de resistencia porque no estás acostumbrado a explorar mundos o sitios distintos por decir por darle un lugar ¿no? energías diferentes entonces sí que al comienzo genera un poco de resistencia es muy cansado cuando ya entras cuando ya te entras comienzas a desarrollar estabilidad la energía se magnifica o sea se amplifica cantidades y te vuelves imparable ¿no? te vuelves tanto que cuando practicas mucho te cuesta por ejemplo dormir porque estás tan activo tan activo te vuelves tan activo que hay cosas que luego tienes que aprender a trabajar con un poco de mesura todo lo contrario a racionar esa energía de salir de ver de experienciar de reconocer esos sitios esos campos mórficos que comienzas a visualizar algo que me has hecho acordar con esto es cuando aprendemos a conducir cuando estamos aprendiendo a conducir terminamos hemos caminado fuera y caminamos agotadísimo ¿no? y después increíble cómo lo podemos hacer automatizado Gabriel y luego Pablo Flores bueno es para hacer solamente dos preguntas y aprovechar este instante porque parece ser que los chicos ya vienen con ese don o es que antes también venimos con ese don y viste nuestro padre la crianza nos ha llevado a alejar de esa visión y después aparte ¿se encuentran seres cuando se practica estas visiones remotas? y quisiera saber si ¿qué piensan ustedes? bueno todos venimos con esta habilidad los niños si comienzas a trabajar con ellos a partir de los cuatro años hasta los doce años todos te pueden dar todas este tipo de habilidades no solo ver con los ojos vendados sino que pueden comunicarse de manera telepática pueden ver el famoso amigo invisible que aparece por ahí y todas estas historias o en sus sueños o la parte de predecir ciertas circunstancias todas estas habilidades las traemos de origen vale las perdemos cuando entramos aquí en este en esta 3D donde hay una serie de normativas y esas normativas hacen que nos autojuzguemos ¿no? ¿cómo que voy a decir que estoy viendo que vi que soñé que hice? pues eso no porque eso es enfermedad lo que yo te decía es la famosa dictadura del hemisferio izquierdo entonces esas habilidades las traen o las traemos todos las perdemos si las perdemos cuando entramos en estos procesos aquí de la tercera dimensión donde hay todas unas normas y luego pues desarrollar estas habilidades es implica pues volver a ese espíritu de niño y desprendernos de todo de todo esto que hemos aprendido entonces además de ser un taller de aprendizaje tenemos que aprender a desaprender muchas de las cosas que vivimos en lo cotidiano para poder entrarnos y recuperar esto que viene de la memoria del origen lo traemos con nosotros ok Pablo Flores abre tu micrófono y tú ok bueno es muy interesante que abran estos espacios para poder preguntar pero sobre todo también escuchar las experiencias Isabel adelante algo chiquito porque todavía queda por ahí una pregunta sí muy corto a cualquiera de las personas que estáis aquí como Aurelio Ramiro y la de Barcelona discúlpame Joana 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 para estos estados de claridad que dices pum es que ahora me estoy enterando de muchas cosas ¿se necesitan entrar en estados gamma? no Alfa no no en estado gamma lo que puede ser lo que puede ser recuperar mucha energía de un evento en el estado gamma se puede recuperar mucha energía de un evento pasado sea positivo o negativo es lo que hablaba antes de la neutralidad pero no llegado un momento tú estás comprando y te llega información y puedes conectar con la persona que tú quieras y puedes hacer un chequeo energético como el que comentaba el amigo de Aurelio no no hace falta estar en esta en un principio sí es como monta de bicicleta es decir tienes que aprender un poco pero luego no luego es automático además esa voluntad incluso es que no es que sea voluntad es que como estás en un estado de neutralidad va viniendo otra información y si quieres le haces caso la atiendes y si no no es así ok claro le está preguntando en los adultos que tienen desarrollado alguna facultad ¿cómo manejarías la lectura con las manos? Camilo contesta tú que me voy a hablar yo todo el rato bueno ¿cómo manejarías la lectura con las manos? aprender a leer con las manos con la piel termo óptica pues simplemente el ejercicio sería cerrar los ojos poner las manos dentro de un libro y poco a poco esta información va llegando y voy a hacerlo primero con grandes con grandes fichas con palabras con dibujos con colores yo recomiendo generalmente trabajar inicialmente con el color luego pasar a imágenes no complejas y luego comenzar a ir haciendo un desarrollo complejo para desarrollar la lectura pero la dermo óptica básicamente funciona a partir de que tú pones la mano dentro de un texto y comienzan a llegar palabras como las palabras que llegan una a una y forman una letra ese es el proceso en la dermo óptica yo te recomiendo que cuando utilices los colores que es por donde siempre se empieza primero te preguntes si ese color es frío o es caliente si es brillante si es opaco hacerte toda esa serie de preguntas para ir acotando un poquito más la información y lo dejes a un lado y sobre todo no te obsesiones en que si fallas o no fallas da igual no tienes nada que demostrar a nadie ni a ti misma estás entrenando es como cuando estás entrenando haciendo una carrera da igual lo primero es coger fondo y después ya mirarás las velocidades y los tiempos pero lo que te recomiendo es acortar que es frío o es caliente es brillante es pasivo es un término medio y ya está y lo dejas a un lado y coges otro yo te recomiendo eso al respecto yo podría contar cortamente una experiencia que no sabía de que era de estos temas yo lo hice intuitivo estaba yo dialogando con mi hijo Alejandro que ya les he dicho muchas veces que es médico y estaba hablando de términos técnicos el rayo esférico yo en ese momento tenía una colección de revistas excelentes como decir las elecciones soviéticas se llama Sputnik y eran alrededor de 40 o 50 revistas como de selecciones pero soviética Sputnik y yo me acordaba que había visto en una de esas revistas o libros un artículo sobre el rayo esférico le dije Alejandro espera un momento que yo tengo algo de eso del rayo esférico y pasé mis manos así por los lomos de todas esas revistas que las tenía en la biblioteca agarré una abrí el rayo esférico guau pues cosas así pasan entonces te alegra eso es lo que hace es reforzar tu seguridad en lo que estás haciendo en lo que estás desarrollando pero no olvidemos nunca la neutralidad es importantísima es decir te puedes alegrar por un éxito un pequeño éxito eso es pero olvídate de engrandecerte de ir no no va por ahí lo que hay que hacer es trabajar y llevar tu vida normal ya está bueno nos ganó el tiempo utilizo estos segundos estos minutos para hacerles recordar que enero el maestro Aurelio estará haciendo un curso presencial no me acuerdo exactamente la fecha pero entregan la página Aurelio Mejía.com un curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá en febrero va a ser algo este online también el curso en marzo tendríamos este curso de la visión ultrasensorial y en septiembre el curso acá en Perú presencial también que probablemente sea en el Cusco eso es lo que tengo hasta este momento en la agenda si ustedes tienen las fechas exactas por favor díganlo si miren la página Aurelio Mejía.com porque también está México iremos posiblemente también a Francia y Ramiro me ha invitado a Alemania varias veces a lo mejor le hago caso ok la información como dice Marisol en la página web del maestro Aurelio Mejía.com ahí ponen cursos y ahí sale todo ok el nivel avanzado es único el nivel ¿verdad Aurelio? el nivel ha avanzado si es cierto que ha avanzado pero yo sigo dictando el mismo curso no cambia es increíble avanza con la práctica realmente ¿no? porque ahí te enseña la esencia te pido la palabra ha avanzado a ver una cosa para el curso para todos los que se quieran inscribir pues que lo hagan con tiempo porque enviaremos una lista de materiales que hay que conseguir y mandaremos una lista de ejercicios que se tienen que ir practicando para el día del curso así por eso también se cambió la fecha para poder tener este tiempo y que todos vosotros comencéis a hacer esas prácticas y hacer algunos ejercicios que se requiere de tiempo y de aire libre entonces cuando se inscriban se les enviará ese listado y luego se agregarán a un grupo de Whatsapp o de Instagram para hacer la asesoría que cada quien necesita acompañamiento exacto genial maestro para que se despida una preguntita perdón Gloria disculpa dime el curso el curso de de Joana y Ramiro cuando lo dan perdón por la pregunta en marzo creo que te voy a decir la fecha exacta no sé si es ciencia y 16 un momentito a enseguida te lo digo en marzo en marzo no sé si es el 12 el 13 o el 19 20 cuál era bueno fíjate la página la página del maestro 19 20 verdad 19 20 de marzo agregata mi whatsapp yo estoy contigo Glorita ah ok ok entonces yo te voy a mostrar la nueva información yo si queréis gracias si queréis información os puedo facilitar también mi teléfono personal y sin problema decirme vale es decir se lo puedo facilitar a Gloria y ella lo puede dar también por favor gracias muchas gracias sin problema si no ahora es simplemente cuando va para tener la información del curso de la idea también si en el mes de marzo si tú estás también en el grupo donde yo informo te voy a pasar el nuevo el nuevo flyer que están pasando ahora porque el anterior estaba con la fecha de enero pero ahora si aurelio me pasó uno que está con marzo entonces ahí le voy a poner la fecha ahí también está el número de contacto y todo ¿no? si ¿de acuerdo? es online todavía no está si es online si es online pero lo de que te vienes a Perú no es online así que ya anda sacando tu pasión no justamente Glorita si lo que quiero conocer un gran abrazo para hacer online estupendo y comer un rico ceviche peruano ay Dios mío excelente ya el maestro ha probado el ceviche los anticuchos los picarones todo aprobado así que este año lo tenemos de toda manera Ramiro si Ramiro también dice que va a venir amenaza con venir y nunca llega Dios mediante en septiembre que venga el maestro también pueden venir otros profesionales y convocar acá en Perú mira que se va Ramiro yo también por supuesto por eso digo todos los maestros que quieran bienvenidos ahí está nada más anticipado ok para preparar un rico ceviche listo entonces por favor busquen la página del maestro Aurelio Mejía en cursos ahí está toda la información ha sido un gusto nos vamos a estar volviendo a contactar quienes todavía no están en mi whatsapp por favor agréguense 999889412 poniendo el ¿cómo se llama? poniendo el código 051 nosotros nos estaremos viendo el día 16 de si es que no hay otra cosa que se cruce el día 16 de enero volvemos otra vez a darnos un fuerte abrazo seguirle deseando feliz año gracias y vayan preparándose para aprender a ver con los codos y con todo me avisan para buscarle programas y hacerle que ustedes muestren todas sus artes ok un fuerte abrazo maestro maestros Ramiro no, Johanna abuelo despídanse por favor si eso de ver con los codos me hiciste acordar de mi papá no, el abuelo no, ese era mi papá mi abuelo no tomaba licor mi papá sí y eso de ver con los codos mi papá era en la cantina haciendo así viendo a ver cuando se desocupaba esa copa viendo con el codo ¿verdad? viendo, ¿no? bueno maestro Aurelio saludos al abuelo gracias a los sí mira, hiciste acordar mi abuelo me está llamando Camayra a ver un programa de las ballenas blancas del ártico que lo están pasando ya por televisión entonces nos despedimos gracias venga, gracias a todo el mundo muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche gracias muchas gracias un gusto un placer conocerlo y nos vemos pronto entonces Wilmer gracias Aurelio gracias gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos